No llores criatita ni nada, no llores que troncha un huevo Recuerda que nos juramos, tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces, te voy a hacer feliz y contigo Nos perdemos entre ellas Música Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso vengo rodando No seas ingrata mujer, no me hagas andar pegando Del árbol seca las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y con señas Ay, que re chulo es amar Música Aquellos ojitos verdes, con quien se andarán paseando Música Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Música Me suspiran con la vida, porque todavía me quieren Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Vuela, 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 pajarito Pero así mi vida vuelves Música Ha de ser con los ojitos Pero tiene que ser verde Música Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Música Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Música Yo pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Música Mi mariachín se despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí No hay en mí Ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Música Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Música Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Música Música Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Música Porque el tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Música Y al final con dos besitos Música Que te de muy juntito al oído Música Te diré Que aunque te vayas Vivirás muy adentro de mí Música Sin mirar diferencias sociales Música Nos tuvimos amor de verdad Corazón Música Pero son convencionales Y al final que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Cuku más Cuku más Música 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 Algunos viven juntos por mera coincidencia Música Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque caminamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Música Música Seguidores R1 Música 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 Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Música Nos tienen envidia porque caminamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Música 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 Y ahora para todos ustedes Una sangre Música 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 Poquitos negros encantadores Si las tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Poquitos negros encantadores Quien las tuviera al lado de mí Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música Música Hermosa tirana de cara preciosa De boca exquisita Cuerpo de mujer Música Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Música Te hablé yo de amores Como una esperanza De que tú algún día De que tú algún día Fueras mi piel Música Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Música Siempre te amaré Música Música Eras orgullosa Y mala Conmigo Y con tus temeres Me hacías sufrir Música Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que solo quería Que me fueran feliz Música Música Te hablé yo de amores Como una esperanza De que tú algún día Fueras mi piel Música Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Música Siempre Siempre te amaré Música 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 Cuando llegué Saqué el vestido Y corriendo fui a buscarte Con la emoción Con la emoción de la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Sentí morirme Cuando ya no te encontré Que ángelos Que ángelos Música 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 Burlándote Hoy se repite Música Hoy se repite el regreso De este alambrador Que por confiado Su paloma Se le fue Música Y para que Música Música Y para que Me quedo aquí Todo perdido Todo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso De este alambrador Que por confiado Su paloma Se le fue Música Ay mis amigos Nunca hay que presumir Lo que uno no es Ranchero Ranchero Coliseño Coliseño Ladino Ladino Pero siempre ser sincero Ahí les va la historia De esta mujer ingrata Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Que ya no te acuerdas Cuando te ponía Esas enagotas De a cuatro por veinte Música Ahora ya presumes Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera te tapa Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nagoas de manta Que al suelo arrastraba Música Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Y te sientes patrona Música El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera Pacona Música En Mataquescuintra Te conocía Como el nombre De Carmelina Y ahora te cambiaste Este es el nombre Ahora te llamas Lucrecia Lucrecia Que bárbara Música Ahora traes collares Y pulseras de oro Y ya traes Cruciendo Pinaza Ratada Música Ahora de acordarte Lo que tú eras antes Que ni las orejas Traías bien lavadas Ahora ya presumes De muchos peinados Las uñas pintadas Los ojos cristados Música Andas presumiendo Lo que tú no tienes Y tus hermanitos Ya casi encuerados Música Música Eres rica Pobre Que sueña Despierta Entraste de criada Y te sientes Patrona Música El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera Pajona Música Por qué te encontré en mi camino Si no ha de ser mío Tu fiel corazón Música ¿Por qué lo ha dispuesto El destino Si vivo implorando Y un poco de amor Música ¿Por qué has de ser en mi vida La más preferida Sabiendo que no Música Que no puedo mirarte a los ojos Música Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Música Corazón prisionero Música Música ¿Por qué no te enamoraste Música Condenándome en vida Música Música A este amargo sufrí Música Que has de ser en mi vida La más preferida Sabiendo que no Música Que no puedo mirarte a los ojos Música Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Música Música Corazón prisionero Música Música ¿Por qué te enamoraste Música Música Condenándome en vida Música 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 A este amargo sufrí Música Música ¿Por qué has de ser en mi vida Música La más preferida Sabiendo que no Música Música Que no puedo mirarte a los ojos Música Música Que no puedo gritar que eres mía Música Porque me prohíben las leyes de Dios Música 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 Me digo loco Música 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 Me digo loco 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 por decirle cosas Música Música Que me salen del alma Porque en verdad está preciosa Si usted es mujer prohibida Tómelo como un detalle Usted es una mujer hermosa Déjeme halagar Si usted es mujer prohibida Tómelo como un detalle Usted es una mujer hermosa Déjeme halagarte Me dijo loco Loco por decirle hermosa Me dijo loco Loco por mandarle rosas Me dijo loco Loco por decirle cosas Que me salen del alma Porque en verdad está preciosa Si usted es mujer prohibida Tómelo como un detalle Usted es una mujer hermosa Déjeme halagarte Si usted es mujer prohibida Tómelo como un detalle Usted es una mujer hermosa Déjeme halagarte Usted es una mujer hermosa La noche en que te fuiste, me diste en toda el alma Sentí que me arrancabas, todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado, cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero, es más agradecido Porque tú siendo mujer, no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas, que en todas nuestras noches Conmigo te morías, cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando Para qué sigo llorando Si a mí ya no me importa, que te hayas ido, no Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Y que otro se me recoja Lo que ha quedado de tu amor Y tú, tú que no vales nada Ni siquiera una cerveza Mucho menos un six-pack Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando Para qué sigo llorando Si a mí ya no me importa, que te hayas ido, no Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Y que otro asunto y recoja Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste Me diste en toda el alma Que tienen esas mujeres por delante y por atrás Que cuando ellas se menean nos ponemos a temblar Con sus brusas escotadas se atreven a competir Y con faldas bien cortitas nos quieren alborotar Cuando bailan quebradita con su forma tan sensual Nos causan un temblorcito que nos hace desvariar Será por lo de adelante o será por lo de atrás Que toditos los mirones nos ponemos a temblar Será ese peneo loco, esa forma de mirar O será esta quebradita que está para no parar Hasta el pelo se nos para si miramos por atrás Si miramos por delante nos ponemos a temblar Cuando bailan quebradita con su forma tan sensual Nos causan un temblorcito que nos hace desvariar Será por lo de adelante o será por lo de atrás Que toditos los mirones nos ponemos a temblar Será ese peneo loco, esa forma de mirar O será esta quebradita que está para no parar Hasta el pelo se nos para si miramos por atrás Si miramos por delante nos ponemos a temblar Cuando bailan quebradita con su forma tan sensual Nos causan un temblorcito que nos hace desvariar Será por lo de adelante o será por lo de atrás Que toditos los mirones nos ponemos a temblar Será ese peneo loco, esa forma de mirar O será esta quebradita que está para no parar Música Como las aves que vuelan por el campo Va mi corazón, derrame en rama Como el gorrión, buscando miel de flor en flor En este mundo Me lleno de placeres, con muchas mujeres Pero su condición a mi me ama Y luego las olvido Ay que triste es el amor Yo no soy verdugo de muchos placeres Y busco parrandas para enamorar Con una mirada tan solo me basta Con una sonrisa Para comenzar Más allá son mis años Espejo del alma Sencilla nostalgia Existe en mi vida Y aunque yo quiera Tenerlas cerca Mi corazóncito Las estaré pidiendo Yo no soy verdugo de muchos placeres Y busco parrandas para enamorar Con una mirada tan solo me basta Con una sonrisa Para comenzar Yo no soy verdugo de muchos placeres Para comenzar No soy verdugo de todos los placeres Enseñor No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fijiste Música Ahora dime tú Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de mi vida, ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue el amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Así lo hiciste Así lo hiciste Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Tengo roto el corazón Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fijiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu traición Mi castigo fue tu traición Así lo hiciste Así lo hiciste Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Que me fingiste Y yo he llorado por ti Extrañándote Mi corazón Mi corazón Necesita de ti Quisiera Estar a tu lado Amor Perdóname Sigo soñando contigo Necesito tu querer Vuelve 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 mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón Mi corazón Esperando está Tu perdón Tu perdón Tu perdón Perdóname 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 Sigo soñando contigo Necesito tu querer Vuelve 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 mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón No puedo más Con este dolor Con este dolor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que sin ti nada soy Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esperando está Tu perdón Seis Es Vuelve mi amor Ven Vuelvemy Te fuiste sin dejarme una esperanza Te fuiste quizá para no volver Sabiendo que mi amor te pertenece Sabiendo que eres todo para mí Pero quizá comprendas tu partida Porque amas a quien no te ama a ti Porque te abandonó y se fue con otra Quizá fue lo mejor para los dos Si un día necesitas mi cariño No olvides que yo aquí espero por ti Que yo estaré esperando tu regreso Que fuiste y serás mi único amor Si encuentras a alguien que te dé su amor No dudes en sanar tu corazón Me dolerá perderte para siempre Al menos sé que tú serás feliz Pero quizá comprendas tu partida Porque amas a quien no te ama a ti Porque te abandonó y se fue con otra Quizá fue lo mejor para los dos Si un día necesitas mi cariño No olvides que yo aquí espero por ti Que yo estaré esperando tu regreso Que fuiste y serás mi único amor Que fuiste y serás mi único amor Si encuentras a alguien que te dé su amor No dudes en sanar tu corazón Me dolerá perderte para siempre Al menos sé que tú serás feliz No dudes en sanar tu corazón No dudes en sanar tu corazón No dudes en sanar tu corazón ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida así ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? Que te puede importar y a mi vida Si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor Y yo no siento nada Con que hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Y haz para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Y no se aguente sensación Que al cabo hay más Hoy me pides amor Y yo no siento nada Porque hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Y haz para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez El amor otra vez El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve a ganar Porque no te has venido, hermosa presa amada No te has venido mi bien Por infame, por mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no habías venido, hermosísima presa amada No habías venido, si bien Por infame, por mi amor No te has venido, hermosa presa amada Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no te has venido, hermosa presa amada No habías venido, si bien Por infame, por mi amor No habías venido, hermosa presa amada 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 Personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor es el mismo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño, que vamos llevando, entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de mas Si me manda muy lejos, no salgo de casa, mas me pueda llamar Entre golpes y besos, resudio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor es el mismo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Entre golpes y besos, resudio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor es el mismo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto, y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién no es del todo feliz, no pasó alguna noche sin dormir Por algún amor, alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano, cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás, una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? ¿No tuvo un romance, un trincón de un portal? ¿Y amor bajo el manto de la oscuridad? Traté o temprano, algún sueño se cumplen Y pasan los días y que el cielo se nubren Traté o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón ¿Quién se suyó el error? Nos llama a quien ama y le pide perdón A quien no le falta el valor Colgo el teléfono al oír su voz Que nunca lloró Por algo, por alguien que no pudo alcanzar Que no es capaz de perdonar Traté o temprano, algún sueño se cumplen Y pasan los días y que el cielo se nubren Traté o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Traté o temprano, algún sueño se cumplen Y pasan los días y que el cielo se nubren Traté o temprano, hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Para abrir el corazón